Bien, vamos a continuar con más detalles para que usted pueda conocer todo lo relacionado al Bicentenario de nuestra linda Guatemala. Ferrovías de Guatemala ha dado a conocer también los avances del proyecto Ferrocarril del Bicentenario que ha iniciado específicamente su fase 1 en la estación de Tecún Humán. Nuestra compañera Karen Juárez ya está con nosotros para ampliarnos toda esta información. Buenos días. Así es, compañeros, es que hay un proyecto llamado Ferrocarril Bicentenario, el cual busca mejorar la logística en cuanto al transporte de los productos, lo que hará un país mejor o más competitivo y así mismo mejorará el tema de los costos para quienes transportan productos en el país. En este caso hablamos con Ronald Sánchez, el experiente de proyectos de ferrovías, quien habla acerca de cómo avanza esta primera fase del proyecto. El ferrocarril Bicentenario está dividido en tres etapas. La etapa uno que consta del área sur, que va desde Ayutla hasta Puerto Quetzal, la etapa dos que va del rancho hacia Puerto Barrios y la etapa tres que conecta Escuintla con el rancho. En la etapa uno se está trabajando ya en la estación ferroviaria de Tecún Humán, un avance bastante significativo, y estamos trabajando estudios de prefactibilidad en las otras dos áreas. Esto definitivamente va a beneficiar al país, porque no solo trae fuentes de trabajo, sino que también aminora los costos de transporte logístico. Definitivamente el país se verá beneficiado porque esto disminuye los costos de fletes, tiempos de espera, y también nos hace más competitivos a nivel internacional. Ferrovías ha financiado hasta el momento todos los trabajos realizados. De hecho, el monto es bastante alto ya, no le puedo dar un dato estimado al momento, pero sí tenemos inversiones en los diferentes tramos importantes que van a beneficiar al país. Se estima que la fase uno concluya a finales del presente año, esta estación que se encuentra en Tecún Humán, la cual se está basando en este proyecto. Asimismo, el resto de las fases podrían estar en el año 2023. Con esta información, regreso estudios centrales. Gracias, Karen, por la información. Todo esto está a la expectativa para conocer más detalles con el ferrocarril del Bicentenario, que de hecho tiene muy emocionada a la población guatemalteca, pero aquí conocemos entonces qué es lo que ellos dan a conocer con relación al avance. La primera fase, ellos han dado a conocer que los trabajos se han iniciado en la estación de Tecún Humán para que usted lo pueda tomar en cuenta.